Para ir ahí, lo más inteligente sería venir primero aquí. El lurkeo es cuando... es lo que suele hacer la gran mayoría de gente. De hecho, cuando te tienes que ir o simplemente te vas a quedar escuchando como si fuese un podcast, mis directos, la gran mayoría, son rollo podcast. Yo estoy hablando todo el rato, todo el rato pasan cosas, todo el rato comento cosas, un poco si cuento mi vida. Y no vas a interactuar nada. Pero para que yo sepa que estés ahí, pues tú lo sueltas. En plan, hey, mira, estoy aquí. No voy a hablar porque, yo qué sé, estoy en el coche, estoy trabajando, estoy estudiando, estoy... Lo que sea. No pasa nada, tú preguntas. No, o sea, mientras que no me preguntes... Oye, ¿dónde vives exactamente? ¿Te saco una pistola? Dime exactamente dónde vives. Por favor. Mientras que no hagas eso, no te preocupes. Pregunta lo que necesites. O quieras. De hecho, siempre he dicho que lo que me gustaría hacer de este canal es... un lugar seguro. Donde la gente se siente igual. Para preguntar lo que sea, decir lo que sea, hacer lo que sea. Siempre respetando. Siempre respetando. Y después de ahí, tú estás en la cama. ¡Sí! ¡Sí! Te soy sincero Esto Va a sonar Va a sonar muy egocéntrico ¿Vale? Te aviso desde ya Pero Me ha pasado tantas veces en directo Que Lo he medio normalizado Lo he medio normalizado No me No me termina de molestar Porque Como tampoco doy chance ¿Sabes? No doy ¿Qué ha pasado? ¡Bunny! ¡Holi! Buen día No te preocupes Me coquitearon, güey ¡Chau! De repente Esta tarde ya la vea Con una escopeta ¡Chau! ¿Quién coquiteó? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Debo coger prestado esto Confusiones, confusiones 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 ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? No sé No He dicho me coquitearon No que yo coquiteara No es lo mismo No es lo mismo A ver ¿Qué elegiste es tú? Literalmente Le estaba Tú sabes el meme este De Yo en mi mente Teniendo mil pensamientos Impuros Y diciendo mil indirectas Él Pues el caso Es que hay que encontrar El sílice Literal, ¿eh? O sea Hubo una vez Mira Momentos anécdotas, ¿eh? Hubo Una vez Que Una persona Llegó al directo Y empezó Muy hardcore ¿Vale? O sea No No lo típico De Ay No, 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 no Vale, ahora Tradúceme Tradúceme Por favor Qué cojones Esa expresión ¿Qué? Hostia A ver Lo leí Pero Lo normalicé Dije Bueno La de Ojo al pie Ojo Yo soy muy malo para la Ahora ¿Qué? 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 Yo es que también en directo, como bromeo tanto, pues no lo tengo mucho en cuenta, tampoco. Si matas la mitad del directo muchas veces, se pasa a BA ahí, mi cama. Ah, sí. Me empezó rollo hardcore tocho. Y de repente, ya llegó un momento en el que le dije, oye, ya, ya no. En plan, la broma está guay, sea broma o no broma, está guay, nos reímos un poco. Pero es que la persona esta ya estaba rozando límites muy chungos. No sé si me entendéis. Claro. No sé, yo soy el primero que lo sabe, pero da juego, ¿sabes? Porque hay momentos que el chat está muy callado, muy tal, y si viene alguien a... Aunque sea porque te haré incluso... Si sientes que rozan límites o algo, me avisas. Vale, te paso la IP o algo. No, pero... Vale, eso sí, me he dado cuenta que... Full LATAM, ¿eh? Siempre. Full LATAM. O sea... Espérate, me acabo de dar cuenta de una cosa. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Siempre. Espérate, espérate, espérate. Ivani, tú no cuentas que a ti te conoce un rol. Tú no cuentas. A ti te conoce un rol. Así que lo que voy a decir ahora... No te des por ofendida, por favor. Por favor. Me he dado cuenta de una cosa. Las últimas... 20 personas. De Latinoamérica. Que me han seguido en Twitch. Han sido... O para decir... Devuelve el oro. O... Para coquetear. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Uno, echan en cara la colonización. Otro, quieren que colonice. A ver. Que respeta. Que respeta ¿quién? Espérate, me he perdido. No debiste decir eso No, mi gente Bueno, tendré que matar a un elefante Como ofrenda de paz Yo siempre hago mucha broma, en verdad Un día de estos me va a generar un problema, yo lo sé Pero es que siempre me hizo mucha gracia Porque hay gente que se pica mucho Sí, hay gente que entiende que es una broma A ver ¡Sate! ¡Venga! 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 ¡No me hemos! ¡Hostia! ¡Cagué! ¡Cagué! Cagué ¡Cagué! 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 La nariz, dale. ¡Cibiave! ¡Dónde mostró a Mickey! ¡No! 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 ¡Tibiave! ¡Tibiave! ¡Me cago en Dios! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡ Если vas a comer! ¡No! ¡No! ¡Ella no es! ¡Ella no es... ¡No! ¡Ella es una amiga! ¡Ella es una amiga! Puja en cabeza es un error Cuando llegue es prácticamente cuando yo tengo que salir, o sea es cuando casi termino Esa era mi ofrenda de paz Vale, pues ya tenemos el mapa entero Voy a ir un momento al baño, vale Venga lax, chao Un segundito No lo Sofía Un Corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para 2024, mi plan, mi idea de futuro es moverme, encontrar un público más latino. Porque es mil veces... O sea, en el sentido económico es peor, pero en el sentido afinidad, ¿sabes? ¿Cómo explicarlo? En el sentido de... Lo cercanos que podéis llegar a ser. Es que no quiero decir fieles tampoco, ¿sabes? Porque nunca me ha gustado la expresión. Me parece muy sectario, aunque en este mundillo es lo que se debería decir. Me gustaría tener un público más latino por eso, porque... Sois bastante más cercanos en ese aspecto, por así decirlo. A ver, es verdad, pero que pasa lo mismo con el público español, ¿eh? ¿Pasa lo mismo con el público español? ¿Pasa lo mismo con el público español? O de... O de... O de otro seguidor mío que vive, creo recordar, en Nueva York. Y también es hispano. Antes que Alguien de la capital de España Se trague 8 horas Me sale lo más rentable Una hora de uno que 8 horas del otro Porque la Los anuncios Hispanos Son una mierda Se cobran poquísimo Y las suscripciones hispanas En Twitch Es un porculo también A mi me saldría